Ah, ¿no es paja? Sí, es que era de Uri. Es que incluso... No te digas que está... Ajá. Solo lo llena casi de la cintura, nomás. Ya se le rompía. ¿Está bien? No sirve ya, está podridísimo. No sirve ya, era de Uri, pero como la mía no deja ropa ahí, pero le digo, ¿y la Ana lo va orinada o le pone la ropa para que se haga el calzón de Miguelito le pone? Sí. Cuando se la chunga usted la lleve, le trae una rica. Sí, porque cada día pasa más. ¿Él pasa más aquí que allá? Ajá. ¿Le gusta más? Es que no. Es que el niño le hace más caso. ¿Hay más gente? Por lo menos la seguridad es que uno. Porque vos, por ejemplo, te pones a hacer oficio, lo dejas ahí. Jugando. Está en el teléfono, Kirby es un tablet. Y él, ¿con quién juega el cambio aquí? Aquí está el chucho. Ajá, aquí es más diferente. Porque aquí va más... ¡Ay, cuánto! Se lo más cambiaron, mire. ¿Cómo cambiaba todo lo que da TAC-TAC para vos? ¿No se jabió? Pues se cae en la cola. Ahí cae en la cola, ¿verdad? Sí, güey. Pero mire, eso es lo bueno que TAC-TAC da para los niños. Ah, exacto, para algo bueno. No da para irlo a derrochar a la calle. Exacto, ¿eh? Ajá. Exacto. Exacto. Él se desvela para los niños. No, puede pasar, pero lo que está hablando es... ¡Cállese! ¡Se calla! ¡Se calla! Por ejemplo, ayer estuvo en la clase, nos fuimos a comer un coctel. Ajá. Y, bueno, como esta guapa, cuando le digo... Nunca va. Cuando no le digo... ¿Quiere ir? Yo bien, voy a ir a todos ustedes. ¡Ja, ja, ja! Está ahí, ayer de que vaya. ¿Usted no entiende? Pero aquel día que usted me dijo, yo el niño venía dormido. ¡Es cierto! Son pajas, díseme la verdad. Sí, ellas que se van cuando yo oigo yo que el bicho me despierta. Espérate, pero lo que voy a ir ahorita, a lo que yo iba a ir con la clase, porque mirá, porque estábamos con un solo. ¿Cuál de? ¿De qué? A ocho, oí, siete. Lo mismo. Ay, era mi día, así que fue a su día, chépe. Pero el día festivo no es más caro que un día. Y estaba rico porque rápido lo atendían a uno ahí. Sí, para acá. Estaba literalmente solo, solo, y los dos lados. Sí, los dos locales. Solo, solo, solo. Y que los pobrecitos hasta salían a ver quién llegaba para casa. Yo le digo a la buena y que ayer yo me sentí como cuando el presidente va llegando a la Casa Blanca. Le digo que hasta le señalaban y todo uno encima de otro. No, le creo que era mala forma de que estaban caros los que ustedes, la gente va a visitar ahí. Ya pasó la fecha. Es que el problema es eso. Ese es el detalle. Que no venden, no venden. O sea, aprovechan un día y podrían no vender. No, porque la gente es ese. Pero, si habían unas diez personas ahí, quizás muchos. Sí. Una mesa, dos mesas creo que estaban ocupadas. Sí, porque la gente lo atiende a un mes. Pero es que hay gente de la culpa. Es que porque me usó el carro. Es que porque me usó el carro. Yo le digo a la Wendy y yo que la gente sufre. Es como uno le digo a la Wendy. Pero a las que están trabajando con ellos no les dan trabajo porque no hay turismo. Entonces le digo yo a la Claudia, me da lastima más todavía a los que están ahí. Pero le digo yo, fíjate que nosotros nos venimos a comer un coctel entre las dos, por decirlo así. Entre las dos gastamos 30 dólares, por decirlo así, por mucho. Pero vos sabes, sabemos de que los 30 dólares nosotros los tenemos desocupados. O sea, no tenemos hijos. Si tenemos responsabilidades y cargos. Pero bueno, por ejemplo, ayer no vino el recibo de la luz. Pero el recibo de la luz la dejamos para el otro pago, para el 25. O sea, si teníamos 10 dólares ayer, estos tres dólares nos lo comimos. No pensamos de que no, porque tengo que comprarle al niño la leche. Que tengo que comprar esto y eso. O sea, sino que lo invertimos en nosotros. Y en cambio lo que tienen hijos, ese es el detalle. Porque si van a la playa y van los niños, que los niños que pelotas. Que papitas. Que papitas, que minutas, que estos, que los otros, que no sé qué. Porque yo iba a ir porque Irving no estaba. Estaba por el otro lado. Cuando ustedes me hablaron y dije yo. Y cuando... Ah, esta vez que la niña estaba dormida, porque la niña estaba dormida. Pero yo no hacía nada de llevarme los tres dormidos. Pero también me da lástima no llevar a Irving. Porque obviamente me ha reclamado. Porque ya me ha reclamado. Ya me ha reclamado. Porque ya ando en todas partes y ya llegó. Pero ya le digo, no te lo... Yo le explico. No te puedo andar porque yo ando grabando. Y cuando ando grabando no te puedo llevarlo. A vos le dices. Ah, para ti. Pero porque Damián sí me dice. Entonces, ayer te dije, que él anda por allá con el otro lado, como te vas jugando, no vas a sentir. Es que el problema de Irving es que es muy aburrido. Es lo que está... Creo con quién estábamos hablando. Exacto. Es lo que pasa que... Por ejemplo, ayer en la playa, si hubiera ido yo y lo hubiera llevado yo a él, él le hubiera gustado porque a él le gusta irse a bañar al mar, le gusta estar jugando en arena. Es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero que yo vaya a hacer salado con él, por decirlo así, y me vaya a meter a un restaurante, por decirlo ahí a... Vámonos mami. Empieza ya, chico, porque es algo que a él no le gusta. Pero ya es algo que a él le gusta, porque... La playa es la playa. Si voy al río y me lo llamo, él se entretiene porque le gusta irse todo. Ajá. Porque es algo que a él le gusta. Entonces, yo ayer dije, vayan. Tenía ganas de ir porque la voy a comer una minuta. Y ella me dijo, y sí, porque yo desde que venía ayer, desde Caracus, se había una minuta tan... Pero sí estaban ricas las minutas. Y más que había un gran calorón. Qué barbaridad. La voy a comer una minuta. Yo tenía ganas de ir. Pero no, no, no. Tú estabas dormido, no le quise disparar la policía. No, 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 no. No, no, no. Pero a Harry le dijo, la economía es tan caricia. Imagínate, le digo yo, este... O sea, los que tienen hijos... Es que es bien complicado. Es una parte cuando estoy viviendo en la playa, cuando son tiempos de fiesta. Ajá. Porque sabes que, o sea, temprano, medio día, en la noche, o sea, hay gente que está ganando de negros. Pero también hay temporadas que ni los fines de semana llegan. Y es que el que uno lamenta es vivir. Es que llegar a vender allí es bueno, pero vivir allí es mal. Es porque hay gente que normalmente, cuando es, por ejemplo, un día como Semana Santa, o que se acerca Semana Santa, por ejemplo... O en abril, al principio, o a mediados de una fiesta. Ajá. No, o cuando se acerca Semana Santa, los pescados nos van dando hasta dos pescados por 5 dólares. Y ayer, ¿cómo te lo dio? Y ayer, dos bolsadas de pescado, a mediados por 5 dólares. No. Seco. Pero estaban vendiendo fresco también ahí. Estaban vendiendo fresco. O sea, llegó un señor a vender este... Cocos. Dos cocos me dio por el dólar. Dos. Dos. Es que... No, es que normalmente es un dólar. Siempre hay un dólar. Es que estaba solo. Estaba solo. Yo siento que ha bajado, ha bajado por eso, también por eso es el vivo, porque yo, sinceramente, mucha gente se estuvo después que vio todo eso. Sí, es que lo que pasa es que... Afecto eso. Ajá. Eso es como cuando... Las que venden ropa, por ejemplo. Que dicen... Que dicen... Que dicen... Que dicen... Ay, aquí de ahí, se voy a meter la ropa hasta acá. Pero ya después... Pero después ya no venden. Ya no venden por lo mismo. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es como cuando usted hace una venta. Hace una venta a usted. La gente no sabe cómo le va a quedar, por ejemplo, de sopa de patas. Y usted... La gente le va a comprar a usted. Usted va a ir a llevar sopa de patas. Y la gente tiene hasta 30 platos encargados. La gente le va a comprar, pero si usted la hace real, la gente ya no le va a volver a comprar. Si va bajando la calidad, ya no... Ajá. Por la sopa que nos mandó la niña Alba. Ajá. Que sí. O sea... Y a veces de esa sopa... De esa sopa... De esa sopa ya no queda uno ni con ganas de... de comerla, pues. Porque, o sea... La probás y ya... Ya no... Ya pasaron vendiendo tamales. ¿Te acuerdas? De veras, ucha. No, ni te los agarré, porque ellos no estaban... Y a ver a qué hora ibas a venir y... Y yo ni vine. ¿El día que pasó el carro vendiendo tamales? No. Yo he querido todo el día. El día que se fueron para San Salvador. ¡Ah! ¿Y lo vino a la muchacha? Sí, vino yo. ¡Ah! Pobrecita la muchacha. ¡Ah! 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 ¡Ah!